Sinto vele mamá, sinto vele, sinto vele mamá, vele, sinto vele mamá. Sinto vele mamá, sinto vele, sinto vele mamá. Sinto vele mamá, vele, sinto vele mamá, vele, sinto vele mamá. Sinto vele mamá, sinto vele, sinto vele mamá. Sinto vele mamá, vele, sinto vele, sinto vele mamá. Sinto vele mamá, sinto vele, sinto vele mamá. Siento veré Siento veré, mamá Vero Siento veré, mamá Vamo, mamá Siento veré, mamá Siento veré Siento veré, mamá Vero Siento veré, mamá Vero 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 Siento veré, mamá Vero Siento veré, mamá Vero Vero Gracias.